Hola que tal soy Daniel Velázquez Celoso En esta ocasión desde Acapulco te voy a dar a conocer Mi punto de vista Sobre la lista que Hace unos 10 minutos dio a conocer Juan Carlos Osorio Ya voy de salida ya cuando Tuve este video en mi canal de Daniel Comentarista Ya estaré en el estudio Pero bueno Quiero hablar de esta lista Asquerosa Estúpida Porque no se le puede decir de otra forma Como quieres Tener gente de calidad Y siempre llamas a las mismas divas A los mismos Tipos que siempre quieren Imponer su veneno Giovanni dos Santos Que Jonathan será una chingonería Pero no vale la pena estar Y que no vaya si su hermano quiere Por su hermano Y se dice que por su hermano No vale la pena Son cosas, asquerosidades que dices tu Que pedo con el pinche mundo Jürgen Damm Para mi No tendría que haber Estado en esa lista Al igual Que Este jugador Llamado Giovanni dos Santos Igual No se que es lo que pensaron Al hacer la lista De Jürgen Damm Y Giovanni dos Santos Felicidades Felicidades porque Osorio pensó Con sabiduría en la portería Y Si deja Al final en los recortes A Uribe Peralta El señor que no espere Maravillas contra Alemania Contra Corea O contra Suecia Es más que no piense Ni en octavos de final Porque creo Tiene más calidad La selección de Honduras Que no tiene Giovanni dos Santos Y la verdad Me decepcionó Este señor Porque tiene la necesidad De convocar a alguien Que no vale la pena Entonces si me molestó Me Atrofió pensar Que pensó este señor Al saber Que Tenía que buscar Buenos jugadores Porque calidad hay Pero para que saliera Con la misma basura De siempre Esto es una desgracia Estoy enojado ¿Por qué? Porque salen con Tonterías Yo quisiera Pues pensar Vaya jugadores Que vale la pena Y sin embargo Llevan A jugadores Que solamente van A ser Corto En el grupo Porque la lista ya está Y habrá recortes Injustos Creo yo Que Uribe Peralta Será Sacrificado Y irá Giovanni dos Santos Que ya le creo todo Las tonterías Que hace este señor El señor me cae bien Es un buen técnico Pero de que Giovanni Yurgen Damm Bueno agradecer Que no llevo a Jesús Dueñas y a Cándido Ramírez Pero bueno En la portería Le doy el voto de confianza Porque eligió Con sabiduría Soy Daniel Velázquez Celoso Y de acá Grupo Hasta la próxima Lo de Molina Y Eric Gutiérrez Es bueno Pero a la vez Es malo Porque ellos No se subirán Al barco Nada más irán Como La reposición De una pieza Lamentablemente Son cosas Que te dan asco Saber que Giovanni Ya tiene su lugar Asegurado Y que se vaya Diciendo Solo Sabes que me largo Por dignidad Si te corta A Oribe Peralta Y deja A ese Payaso De Giovanni Dos Santos He dicho